Agradezco a la organización por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a ustedes para tratar un tema que me parece de vital importancia, como es la nutrición, la relación que hay entre lo que comemos, de qué nos enfermamos, por qué nos morimos o por qué quedamos discapacitados antes de tiempo. Así que les propongo, quiero hacer una aclaración y es que la medicina de estilo de vida es una aproximación integral al cuidado de la salud. Por tanto, no es fácil encontrar evidencia científica que se relacione con uno solo de los componentes de la medicina de estilo de vida. Entonces, van a ver que en algunos de los estudios que les presento se utiliza alimentación o se utiliza actividad física o se utiliza manejo del estrés, pero no es fácil encontrar intervenciones que se basen solamente en uno de los factores terapéuticos. También tengo que contarles que hay evidencia científica que ha comprobado que existe sinergismo entre los distintos componentes de la medicina de estilo de vida, de tal manera que cuando se suman los resultados de distintas intervenciones, el resultado no es aritmético. Vamos a enfocarnos entonces en el primer pilar de la medicina de estilo de vida, que es la nutrición. Para esta actividad les propongo el siguiente esquema. Vamos a ver cuáles son las enfermedades relacionadas con estilo de vida y la importancia relativa en cuanto a mortalidad, años de discapacidad, costos de atención y otros factores. Vamos a ver la génesis común de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Vamos a ver cómo la resistencia a la insulina está en la génesis de las enfermedades que conocemos como crónicas, no transmisibles a enfermedades de la civilización, también se las ha dicho, pero nosotros proponemos desde la Asociación Latinoamericana de Medicina de Estilo de Vida referirnos a ellas como enfermedades de estilo de vida. Vamos a ver también la evidencia sobre el efecto que tiene la nutrición basada en plantas sobre la resistencia a insulina. Vamos a ver evidencia científica disponible sobre el efecto específico de la nutrición basada en plantas sobre distintas enfermedades. Y vamos a ver, además, algunas recomendaciones sencillas de fácil aplicación. Bien, cuando nos referimos a enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, realmente a veces, generalmente se asume que estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de obesidad, de hipertensión y de hiperlipidemia, que son los componentes de lo que conocemos como síndrome metabólico. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido descubriendo cómo hay muchas más enfermedades que se relacionan con nuestros hábitos, de tal manera que pueden ver ustedes cómo las enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica, la hipertensión, hacen parte de este grupo. La diabetes tipo 2, la obesidad, el cáncer, muchos tipos de cáncer tienen relación con nuestro estilo de vida. De hecho, se considera que el 40% del global de la carga de enfermedad por cáncer se relaciona directamente con estilo de vida. Enfermedades respiratorias, como el EPOC y el asma, también lo son. Hepatopatías, las dos primeras causas de cirrosis hepática, dependiendo de qué lugar del mundo nos encontremos, va a ser o abuso de alcohol o hígado graso, ambas tienen relación directa con estilo de vida. Enfermedades mentales, como la depresión y la ansiedad, tienen relación con nuestro estilo de vida, al igual que la enfermedad renal crónica. Pero no se detiene ahí la lista. Las demencias, tanto las demencias vasculares como las demencias corticales, y el ejemplo típico es la enfermedad de Alzheimer, tienen relación directa con estilo de vida. Y preparando esta conferencia me llevé algunas sorpresas. Aprendí que el tinnitus y muchos otros trastornos del oído interno tienen relación directa con el estilo de vida. Eso no lo sabía. La enfermedad de Menier está relacionada directamente con lo que comemos. Así que cada vez se va estableciendo nuevas relaciones en torno a lo que comemos y cómo nos enfermamos. Este es un estudio muy conocido que fue publicado en el 2013 en la revista Llama, donde se hizo un análisis de 20 años de la carga de enfermedad en los Estados Unidos, sus factores de riesgo, y fue comparado estos hallazgos con otros países de la OCDE. Y vamos a ver brevemente algo sobre las conclusiones. Midieron y evaluaron muchísimas variables. Sin embargo, lo que les quiero compartir es esto. El principal factor de riesgo determinante de mortalidad prematura y de años vividos con discapacidad son factores nutricionales. Riesgos asociados a la manera como se alimentan las personas, la dieta promedio de un americano. Y fíjense cómo de las 10 primeras causas de muerte y de años vividos en discapacidad, la gran mayoría, 7 de 10, son por estilo de vida. La Organización Mundial para la Salud dio su último informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles en el 2014, hace ya casi cuatro años. En ese entonces, el 71% de las muertes en el mundo estaban directamente relacionadas con enfermedades de estilo de vida. 75% de toda esa carga de muerte ocurre en países en desarrollo como el nuestro. 85% de todas las muertes prematuras, se considera muerte prematura aquella persona que fallece antes de los 70 años, el 85% de esos casos se dan en países como el nuestro. Las pérdidas económicas durante los últimos 15 años se tasan alrededor de los 7 billones de dólares. Entonces, estamos hablando de una condición que acorta de manera significativa nuestras vidas, que nos hace vivir con frecuencia en discapacidad. Las enfermedades a las que nos estamos refiriendo son las principales causas de ceguera, principales causas de amputaciones, de infartos, y podemos seguir, de huérfanos, de viudas. Así que creo que no es necesario decir mucho más respecto de la relevancia del tema que estamos tratando. Vamos a ver la situación en nuestro país. El INEGI en 2016, creo que no pueden ver desde allí, pero vamos a ver que de las primeras 10 causas de muerte en México, 7 están directamente relacionadas con estilo de vida. Primera causa de muerte es la diabetes mellitus, cuando se hace el cálculo en forma correcta y se separa la enfermedad isquémica del corazón, de las enfermedades en general del corazón. En segundo lugar está la enfermedad isquémica cardíaca. En tercer lugar, el cáncer. A continuación, enfermedades del hígado. Y vamos ya para los accidentes, que una gran cantidad, una gran proporción de los accidentes tienen relación con el abuso de alcohol, así que también terminarían estando relacionadas con estilo de vida. En el 2015, el gobierno mexicano publicó el informe, un informe sobre la salud de los ciudadanos en este país. Y miren lo que dicen, miren lo que dice este informe. Dice este panorama, el panorama que les acabo de describir. Está íntimamente relacionado con los cambios en los estilos de vida y los factores a los que se encuentra expuesta la población. Principalmente la mala alimentación. ¿Qué es una mala alimentación? Ahí lo dicen. Se caracteriza por la ingesta de azúcares añadidos y grasas saturadas en exceso, así como el bajo consumo de frutas y verduras. Y a continuación habla del sedentarismo, uso del tabaco, abuso del alcohol. Todas estas condiciones nos predisponen a sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer. Eso lo dice el gobierno mexicano. Esto es un extracto del informe de la OCDE sobre la salud en México. Fue publicado en el 2014 y en él habla sobre la condición, sobre cuánto cuestan las enfermedades crónicas a la nación. Pueden ver ustedes allí que México gasta el 6.2% de su Producto Interno Bruto en la atención de las enfermedades crónicas. Para que tengan una idea cuánto gasto es eso, el presupuesto de seguridad, o sea, el dinero que cuesta mantener el ejército y la policía, equivale a 0.7% del PIB. Estamos hablando de que para atender en salud, ¿cuántas veces más? Casi 10 veces más se está gastando. A pesar de que eso pareciera ser mucho dinero, está por debajo del promedio de países de la OCDE, pero lo que quiero resaltar es que la cobertura del gobierno solamente alcanza para pagar la mitad de los gastos de la atención por enfermedades crónicas. Y eso es desde el 2004 cuando se inició el Seguro Popular. Previamente era menos del 50%. Ahora, les pregunto, ¿quién paga la otra mitad? Los enfermos y sus familias. Entonces, además de que estamos falleciendo, quedando discapacitados, las familias están quedando pobres. Estas enfermedades empobrecen a la gente. Y para completar de arruinar la situación, a pesar de que se gasta cada vez más recursos, los resultados no son buenos. Nunca antes había habido tanta gente enferma con este tipo de dolencias. La manera como hemos enfrentado el problema no ha servido. Es evidente. Este informe no habla sobre costos humanos, habla sobre dinero. Es un informe hecho en conjunto entre, miren ahí, la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Foro Económico Mundial. Fue publicado en el 2011. Y en él se afirma que las enfermedades no transmisibles constituyen una clara amenaza no sólo a la salud de las personas, sino también al desarrollo y al crecimiento económico de los países. De hecho, se consideró en su momento que las enfermedades no transmisibles eran la tercera amenaza más grande al desarrollo económico global. Solamente estaba por delante de esto el terrorismo internacional y los desastres naturales. Se ha ido formando un cuerpo de evidencia científica muy sólido que permite establecer que en la raíz de todas, no de algunas, de todas, las enfermedades crónicas no transmisibles que ahora queremos llamar enfermedades relacionadas con estilo de vida, se encuentran estos factores. Si vamos a hablar por importancia, tenemos que aceptar que el primero es la alimentación no saludable, lo segundo, inactividad física, el uso de tabaco, estrés, mala higiene de sueño y abuso de alcohol. No podía hablar de estos temas sin mencionar al doctor Gerald Riven. Gerald Riven es recordado, él falleció recientemente, pero será recordado porque fue quien describió por vez primera, en 1988, el síndrome metabólico. En ese tiempo, él lo llamó síndrome X, aunque con frecuencia se refería también a eso como síndrome de resistencia a la insulina. Se habían hecho algunas observaciones y publicaciones previamente, pero nunca con la contundencia con la que él lo hizo. Él demostró que varias enfermedades crónicas, la enfermedad coronaria, la hipertensión, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela de medicina nos enseñaban que la hipertensión, 90% de los casos de hipertensión eran primarios o esenciales, que es lo mismo que decir idiopático o criptogenético, que no se sabe cuál es la causa. Resulta que la causa es la resistencia a la insulina y eso lo dijo en su tiempo el doctor Gerald Riven. Entonces, él acuñó el término de síndrome metabólico, síndrome X, compuesto por enfermedad coronaria, hipertensión arterial, obesidad, diabetes e hiperlipidemias. Él afirmó lo siguiente, basado en estas consideraciones, bueno, tengo que mencionarles que esta publicación es la publicación que debe hacer la persona que es honrada con el Vanting Lecture. Vanting Lecture es el premio más prestigioso a nivel mundial que puede tener una persona por investigaciones relacionadas con metabolismo y diabetes. Entonces, el que gana ese reconocimiento debe escribir un artículo. Este es el artículo que le escribió cuando le dieron este premio y entonces ahí él concluye después de presentar la evidencia científica. Dice, basado en estas consideraciones la posibilidad de que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia que viene como consecuencia están involucradas en la etiología y el curso clínico de tres enfermedades mayores relacionadas y ahí lo menciona. En ese tiempo la diabetes tipo 2, como le decimos hoy en día, se le decía diabetes no insulino dependiente. Hipertensión y enfermedad coronaria. Bien, las cosas han estado movidas en lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. Después de llamarse síndrome X, al año siguiente lo quisieron llamar el cuarteto mortal, a lo que ya había mencionado se sumó la obesidad. Después, diez años después, la Organización Mundial para la Salud impulsó el establecimiento ya de criterios diagnósticos para que comenzáramos a clasificar a los pacientes que tuvieran síndrome metabólico. Dos años después, se publicaron los resultados del ATP3 y se modificaron, se propusieron nuevos criterios diagnósticos. Después vino la Federación Internacional de Diabetes en el 2005. Ese mismo año, la Asociación Americana de Diabetes y la Europea también publicaron sus propios criterios hasta que finalmente en el 2009 decidieron vamos a ponernos de acuerdo todos y se hizo un consenso y se intentó armonizar los criterios diagnósticos de síndrome metabólico. Ahora, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué hablar de síndrome metabólico si vinimos a hablar de alimentación? Bueno, ahí va, por lo siguiente. Resulta que el síndrome metabólico, como les dije hace un momento, a ver, la base del síndrome metabólico es resistencia a la insulina. Lo que tiene que ocurrir para que una persona pueda desarrollar este síndrome es ser resistente a la insulina. Eso quiere decir que el cuerpo necesita más insulina para poder atender los requerimientos después de una comida, después de una carga de alimentos. Y esto ha sido relacionado con las enfermedades que mencioné anteriormente y las manifestaciones de esto están acá. Se considera la inflamación crónica como una manifestación de la resistencia a la insulina, el aumento en triglicéridos, en colesterol HDL, estrés oxidativo, estados protrombóticos, adiposidad abdominal, aumento en la presión arterial y aumento en la glucosa. Todos esos son manifestaciones diferentes de un mismo problema que es la resistencia a la insulina. Bien, entonces la pregunta, ¿tienen algo en común las enfermedades relacionadas con estilo de vida? Por supuesto que lo tienen. Les tenía que compartir este artículo, se titula hiperinsulinemia. hay una nueva teoría que unifica la causa de las enfermedades crónicas, es una revisión que fue publicada en la revista Diabesidad en el 2015 y en él se hace una revisión bastante profunda de los distintos sistemas del organismo que se ven afectados cuando se desarrolla resistencia a la insulina. Vemos, por ejemplo, cáncer. Como por diferentes mecanismos directos e indirectos la resistencia a la insulina aumenta el riesgo de cáncer, específicamente cáncer de mama, cáncer de ovario, colon, vejiga, páncreas, hígado, próstata. Hay distintos mecanismos, creo que no nos podemos detener a revisarlos todos, pero es algo ampliamente ya conocido y descrito. Respecto a esta relación quiero profundizar un poco más. Esta es una publicación de 2010 en Clinical Science donde se menciona la relación que hay entre la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia en el desarrollo y la progresión del cáncer. Aquí podemos ver esto es, creo que hay una alta proporción de personas afines al campo de la salud. entonces estas son las vías de señalización intracelular a nivel molecular de la insulina. Entonces, vamos a ver que cuando la insulina se une a su receptor hay dos vías de señalización. En personas adultas se favorece la vía de la fosfinositol tresquinasa que es la que está a la derecha de ustedes. En esta vía tenemos la activación de los receptores GLUT4, tenemos apoptosis, arresto del ciclo celular, producción hepática de triglicéridos, gluconeogénesis, todas esas son las acciones que dependen de la vía de la fosfinositol tresquinasa. Ahora, cuando se presenta resistencia a la insulina, cuando se acumulan niveles altos de diacilglicerol y de ceramidas, es que se produce la resistencia a la insulina y se bloquea, se bloquea la vía del fosfinositol tresquinasa, así que se activa la otra vía, la vía de la mapquinasa y el efecto final de esta vía, aquí está, es crecimiento celular y supervivencia de esas células. Esto quiere decir en personas adultas cáncer, crecimiento descontrolado, cuando las células comienzan a crecer y se vuelven inmortales, eso se llama cáncer. Otras causas, otras relaciones entre el síndrome metabólico, o sea, cada vez que digo síndrome metabólico me estoy refiriendo a resistencia a insulina y el cáncer. Concluyen los autores de esta revisión que hay suficiente evidencia epidemiológica de ensayos clínicos, translacionales y experimentales que soportan y apoyan la hipótesis de que el síndrome metabólico y sus componentes son factores etiológicos importantes para ciertos tipos de cáncer, para la progresión de otros y para la evolución y los resultados de otros cánceres. Hay tumores que no son originados por resistencia a la insulina, pero que si se producen en una persona que tiene obesidad o que tiene diabetes, el resultado va a ser mucho peor que si no lo tuviera por la resistencia a la insulina. Así que, concluyen, mientras tenemos más investigaciones para poder trabajar en prevenir el cáncer, sería una buena idea hacer modificaciones nutricionales y en el estilo de vida para disminuir el riesgo de cáncer. Bien, continuamos con la revisión. Sistema cardiovascular. La resistencia a la insulina está presente en los fenómenos de aterosclerosis, de cardiomiopatía, de disfunción endotelial, de trombosis, que todos estos llevan a hipertensión y a enfermedad coronaria. A nivel gastrointestinal, tenemos diabetes gestacional, diabetes tipo 2, hiperlipidemias, enfermedad, esteatosis hepática, hígado graso. A nivel endocrino, inflamación crónica, eso altera nuestras hormonas. Obesidad, músculo esquelético, la osteoporosis, tiene relación con resistencia a insulina. A nivel urinario, nefropatías, pero también hiperuricemia, por ponerles y mencionar otra. A nivel del sistema nervioso central, tenemos enfermedad de Alzheimer, demencias vasculares, neuropatías periféricas, retinopatía. Cada uno de estos que estoy mencionando, en la columna de la derecha, tiene los diversos mecanismos y las publicaciones donde han sido mencionados. Ahora, ya que tenemos claro que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia que viene como consecuencia de ella, son la causa o la piedra angular para que se desarrollen enfermedades crónicas, cabe preguntarse ¿por qué se desarrolla resistencia a la insulina? ¿Por qué una persona sana de pronto desarrolla esta condición? Bien, hay varias causas, vamos a enfocarnos en esta actividad en las que se relacionan con la nutrición. Este es un estudio, no sé si alcanzan a ver la fecha, pero es una publicación de 1927 publicada en archivos de medicina interna que se titula Factores dietarios que influyen en la prueba de tolerancia a la dixtrosa. Es un estudio interesante en el que los investigadores reclutaron a 20 hombres jóvenes sanos todos eran estudiantes de medicina el investigador era el profesor parece que les dio una nota para que se apuntaran en el estudio entonces los dividió en varios grupos a uno a un grupo los puso a comer lo siguiente aceite de oliva mantequilla mayonesa hecha con yema de huevo y crema de leche al 20% eso tenían que comer solamente eso podían comer durante dos días otro grupo los puso a comer carbohidratos simples entonces tenían que comer azúcar caramelos pasteles pan blanco papas al horno sirop bananas arroz blanco y avena endulzada si estaba endulzada se la podían comer si no no después de dos días les hizo una curva de tolerancia oral a la glucosa con 1.75 gramos de dextrosa por kilo y vamos a ver qué pasó la curva que está a su izquierda es de los jóvenes que estuvieron comiendo grasas miren la respuesta son muchachos de entre 21 y 26 años ninguno era obeso esto es en 1927 la obesidad en ese entonces era algo raro y la curva de la derecha es el desempeño que tuvieron en la prueba de tolerancia oral a la glucosa los que estaban comiendo azúcar carbohidratos simples entonces no los estoy invitando a comer azúcar solamente esto es para entender de dónde viene la resistencia a la insulina al menos en el corto plazo tiene relación directa con la ingesta de grasas la resistencia a la insulina es una enfermedad por grasa ahora a largo plazo el exceso de carbohidratos y de azúcares es almacenado en forma de triglicéridos entonces si estos muchachos hubieran seguido comiendo teniendo esa alimentación también hubieran eventualmente desarrollado resistencia a la insulina esto es una publicación clásica esto es un tesoro fue publicada en 1982 el autor es el doctor Burkitt un hombre muy apreciado investigador incansable que describió él se encontraba como voluntario trabajando en África y cada vez que viajaba a Estados Unidos a visitar su familia veía las diferencias entre los perfiles epidemiológicos en Estados Unidos estaban en plena transición epidemiológica la obesidad estaba aumentando la enfermedad coronaria la gente estaba comenzando a fallecer por infartos la diabetes estaba disparando y cuando iba a África él vivía en Uganda se daba cuenta que allí no pasaba eso solamente vio un caso de infarto mientras estuvo allí no existían los obesos no había diabéticos así que se interesó y averiguó cuántos cuál era la epidemiología de estas enfermedades occidentales las llamaron en ese momento enfermedades occidentales cuántos cómo era la epidemiología en la población negra en los Estados Unidos y era prácticamente la misma que la de los blancos así que pudieron concluir que esto no era un asunto de genes era un asunto de hábitos porque en una o dos generaciones cambiaban los perfiles epidemiológicos así que él hace esta revisión y publica las enfermedades occidentales y su emergencia relacionada con la alimentación así que él hace estas observaciones dice que hay una dramática aparición y aumento en enfermedades que antes se consideraban poco frecuentes a las que se les comenzó a llamar en forma genérica enfermedades occidentales estas en ese momento eran enfermedad coronaria hipertensión diabetes cáncer de colon y etcétera estas enfermedades eran raras en ese entonces estamos hablando de 1982 han pasado casi 40 años en ese entonces eran raras donde las costumbres alimenticias se habían mantenido a través del tiempo hoy en día la situación en África es completamente diferente mencionaba él que las personas que han migrado a países occidentales adquieren los mismos riesgos de los locales en una o dos generaciones no había que ser muy inteligente para darse cuenta que no era un tema de genética bien entonces dice los principales las principales diferencias entre quienes siguen una dieta occidental y las comunidades que tienen una alimentación tradicional están en la proteína la proporción de energía que se toma de las proteínas varía muy poquito pero en la dieta occidental viene predominantemente de alimentos de origen animal específicamente de la carne los carbohidratos más de la mitad en occidente de los carbohidratos eran carbohidratos simples la grasa en occidente en ese entonces se consumía tres veces más grasa y al igual que la proteína esa grasa era de origen animal principalmente la ingesta de fibra tres a cinco veces más en los países subdesarrollados en ese entonces y diez a quince veces más sal en occidente que en los países subdesarrollados concluye con lo que fue una profecía dice todo lo que tenemos que hacer dietéticamente para continuar hacia el desastre es no hacer ningún cambio y eso fue lo que hicimos bien las enfermedades hiperinsulinémicas de la civilización más allá del síndrome X este es un artículo de revisión publicado en el 2003 finalmente concluyen lo siguiente las enfermedades por resistencia a insulina representan por lejos el mayor problema de salud no sólo en los Estados Unidos sino en toda la civilización occidental de forma sorprendente estas enfermedades son raras o virtualmente no existen en otros países donde el modo de vida y la comida se mantienen en su forma tradicional de tal manera que el síndrome X las enfermedades relacionadas con el síndrome X que es el síndrome metabólico han sido llamadas enfermedades de la civilización occidental bien y ahí podemos ver esta gráfica que muestra cómo evolucionó durante el siglo pasado el consumo de algunos nutrientes por ejemplo acá arriba tenemos el consumo de azúcar el consumo de azúcar aumentó en un 64% durante el siglo pasado el consumo de grasa principalmente de origen animal en un 32% en cambio el consumo energético total aumentó menos de un 10% eso quiere decir que se dejaron de comer algunas cosas y la que más se dejó de comer fue la fibra entonces cambiamos fibra por grasa y por azúcar esta es una revisión muy interesante publicada en la revista Cell y en ella se comienza por reconocer que la asociación entre los lípidos y la resistencia a la insulina ya está suficientemente probada es algo que hoy en día nadie puede discutir menciona cómo hay distintas vías por las cuales el exceso de lípidos sobre todo de origen animal pueden generar resistencia a la insulina pero todas estas vías aunque son diferentes están cercanamente relacionadas de tal manera que estos cambios celulares convergen y promueven la acumulación de metabolitos lipídicos específicos como el diacilglicerol y las ceramidas en el hígado y en el músculo esquelético esto es la vía común para desarrollar resistencia a la insulina ahora hay algo que les quiero mencionar por mucho tiempo se ha considerado y se ha afirmado que la resistencia a la insulina es una maladaptación fisiológica es una enfermedad pero parece que no es así hay evidencia fuerte contundente que sugiere que la resistencia a la insulina es un mecanismo de defensa del cuerpo las células cuando se vuelven resistentes a la insulina se están protegiendo realmente de la agresión de la sobrealimentación la sobrealimentación a nivel celular ya sea por proteínas por lípidos o por azúcares finalmente llevan a que las células mueran por apoptosis así que la resistencia a la insulina realmente es una forma como las células se defienden de estas agresiones este es un esquema que muestra como cuando se presenta niveles elevados de nutrientes en sangre se desarrolla resistencia a la insulina y hay tejidos que son especialmente sensibles a la insulina el corazón el hígado el músculo la grasa y quiero expresar muy bien lo siguiente no voy a decir lo que voy a decir que no sea mal interpretado no quiero decir que la insulina sea mala ni mucho menos pero hay evidencia científica muy sólida que muestra que a personas que tienen resistencia a la insulina cuando son tratados en forma equivocada con insulina o con sulfonilúreas de tal manera que se violenta o se supera ese mecanismo de defensa las personas tienen malos resultados en salud el ejemplo más clásico es el estudio Accord en el que pacientes diabéticos fueron tratados de llevar hasta niveles normales de glicemia o muy cerca a lo que es normal y el estudio tuvo que ser detenido porque los pacientes comenzaron a morir así que no estoy diciendo que la insulina sea mala pero si se usa mal sí puede ser mala por el contrario aquí en este otro lado se ve que cuando el problema se maneja con descarga de nutrientes con disminuir la cantidad de nutrientes y con otro tipo de medicamentos o de intervenciones principalmente en estilo de vida o con cirugía bariátrica o con este tipo de medicamentos los resultados son completamente diferentes ácidos grasos libres y resistencia periférica a la insulina la exposición aguda a ácidos grasos libres y el exceso de lípidos está asociado fuertemente con la patogénesis de resistencia a insulina ahora esto es muy interesante porque hasta ahora hemos hablado de grasa ácidos grasos en general pero será igual la grasa que proviene de alimentos naturales que la grasa que viene de los animales un experto en bioquímica por aquí cerca dijo que no y debe tener razón vamos a ver qué dice acá este estudio dice el desarrollo de resistencia a la insulina depende del grado de saturación que tenga ese ácido graso eso qué quiere decir quiere decir que si la grasa es de origen animal principalmente la principal fuente de grasas saturadas para los humanos son los productos de origen animal y de esos el ácido graso más abundante es el palmitato el palmitato hay un montón de estudios hechos con palmitato y claramente se ha demostrado que el palmitato induce resistencia a la insulina induce inflamación que es lo opuesto a lo que ocurre cuando se usa oleato que es el ácido graso más abundante en las grasas de origen vegetal así que no no es lo mismo las grasas de origen vegetal son protectoras disminuyen la inflamación y disminuyen resistencia a insulina en tanto que las grasas de origen animal tienen efecto inflamatorio seguimos con resistencia a insulina les prometo que ya estamos a punto de terminar esta es una revisión realmente buena que fue publicada en el 2015 y que afirma lo siguiente la resistencia a la insulina es la piedra angular de una teoría unificadora de las enfermedades crónicas esto quiere decir que ya sea que una persona tenga cáncer tenga presión alta tenga enfermedad coronaria tenga diabetes tenga síndrome de ovario poliquístico ¿qué más les gusta? tienen un origen común por tanto se tratan de la misma manera si lo vamos a hacer con medicamentos no es de la misma manera pero si lo vamos a tratar de la manera más efectiva conocida sirve lo mismo a los estudiantes y a los colegas que van a practicar allí a la clínica del estilo de vida siempre les digo lo que sirve para diabetes cuando estamos hablando de enfermedades crónicas sirve para todo lo demás virtualmente no hay ningún sistema ni órgano del cuerpo que no se vea afectado por la resistencia a la insulina por eso ha llegado todo el tiempo de que reconozcamos que hay un nuevo paradigma que reconoce la supremacía de la resistencia a la insulina como un factor que unifica el origen de todas las enfermedades crónicas de tal manera que vamos a llegar a la conclusión lógica e ineludible de que la mejor manera de enfrentar este problema se encuentra en intervenciones en estilo de vida y específicamente en la nutrición necesitamos cambiar la manera como estamos comiendo como sociedad occidental nos estamos suicidando con la comida no lo digo yo lo dicen los estudios hay ventajas demostradas en una alimentación basada en plantas vamos a ver estas son las conclusiones de una revisión sistemática y metanálisis publicado en el 2017 donde demuestra que las dietas vegetarianas tienen un impacto favorable en los niveles de proteína C reactiva ultrasensibles la proteína C reactiva es manifestación de inflamación y se ha demostrado que tiene relación con varios componentes del síndrome metabólico así que sirve para evaluar la resistencia a la insulina en forma indirecta de ocho estudios revisados seis encontraron menores niveles de proteína C reactiva ultrasensible en vegetarianos uno no encontró diferencia y uno reportó niveles mayores que el beneficio quedó demostrado estos son otros dos estudios el anterior era en vegetarianos o sea que si hay presencia de productos de origen animal lácteos y huevos este es en veganos uno es en Brasil el que está a la izquierda de ustedes fueron 268 participantes y se midieron también niveles de proteína C reactiva los veganos tenían en promedio 0.5 miligramos por litro comparado contra los lactobo vegetarianos que tenían 0.8 eso es un 30% más y al compararlo con los omnívoros los omnívoros tenían el doble de inflamación en la sangre aquí esto es sacando el efecto de la obesidad y de otras enfermedades es sólo lo que tiene que ver con la alimentación el otro estudio fue realizado en los Estados Unidos fueron 63 participantes y compararon los niveles de proteína C reactiva entre un grupo de veganos que tenían 0.5 fíjense parecido al de Brasil atletas de resistencia tenían 0.75 miligramos por litro esto es para ver el efecto del ejercicio y tiene un efecto muy interesante porque si lo comparamos con una persona que lleve una alimentación occidental típica en los Estados Unidos tenían 2.61 de proteína C reactiva 80% más que un vegano y casi 70% más que un atleta de resistencia esto es solamente por la dieta todos los otros factores confusores fueron eliminados bien parámetros glicémicos y cardiovasculares mejoran en la diabetes tipo 2 con un tipo de alimentación basada en plantas que se llama alta en nutrientes alta o en densidad de nutrientes la dieta era así voy a tener que apurar un poco porque el tiempo es inexorable y es cierto que es relativo yo siento que no ha pasado tanto tiempo pero el reloj así lo indica al menos una ensalada grande al día con una de ensalada derivada de nueces y semillas un plato de sopa de frijoles al día una o dos onzas de semillas crudas y nueces diariamente aproximadamente tres a cuatro frutas frescas por día una porción grande de verduras al vapor o cocidas con champiñones cebollas y otras verduras bajas en almidón solo una porción al día de almidón que no sea de frijol como calabaza avena arroz marrón exclusión de harina blanca dulces y aceites y limitar productos de origen animal a 330 gramos por semana vamos a ver los resultados todos eran personas con diabetes que tenían en promedio siete años de vivir con diabetes vemos la curva de hemoglobina glicosilada hemoglobina glicosilada es una de las mejores herramientas que tenemos para saber cómo anda el azúcar de nuestros pacientes y vemos cómo baja de niveles muy altos casi en 11 cómo va bajando a niveles normales en siete meses producto de la intervención dietaria a esta gente no se los puso hacer ejercicio ni nada diferente a cambiar su patrón de alimentación vemos qué pasó con su índice de masa corporal cómo estas personas comenzaron a perder peso en forma significativa y vemos cómo alguien que arranca en 45 pierde siete o ocho puntos de índice de masa corporal en siete meses eso es algo realmente impresionante les pareció a ustedes me demoré bastante leyendo la lista de alimentos les parece que eso es una dieta de hambre una dieta restringida en calorías no estas personas no pasaron hambre en ningún momento era abundante la comida pero cambió la composición de la dieta fíjense lo que pasó con presión arterial presión sistólica bajó bajó de forma considerable significativa los niveles de triglicéridos se normalizaron en poco tiempo si recuerdan todo lo que les estoy hablando son manifestaciones de resistencia a insulina bien estas personas tenían siete años desde que se les había diagnosticado la diabetes 85% de los participantes disminuyeron o suspendieron por completo sus medicamentos para diabetes para hipertensión e hipolipemiantes en modo global hubo 67% de reducción en todos los medicamentos yo creo que esto es algo que le interesaría algún gerente de una aseguradora ¿no creen ustedes? vamos a ver el efecto que tiene una dieta alta en carbohidratos pero alta en fibra para personas tratadas con insulina les quiero decir que las dietas altas en fibra que son las más saludables conocidas hasta ahora necesariamente son altas en carbohidratos ¿ok? los carbohidratos no son malos hay unos que son muy buenos y otros que no lo son ¿ok? entonces vamos a ver qué pasa con una dieta alta en carbohidratos reclutaron 20 hombres con diabetes tipo 2 y que estaban tratados con insulina esto es un estudio de 1969 ya lleva algunos años y nadie lo ha querido repetir a estos hombres se los internó y se les dio una dieta control durante 7 días y después fueron cambiados a una alimentación basada en plantas que tenían que seguir durante 16 días ahora lo novedoso de este estudio es que esta dieta tenía que ser hipocalórica el investigador dijo bueno vamos a sacarnos una duda es si los efectos que se han observado de la alimentación basada en plantas son por la pérdida de peso que cualquier persona que pase a una alimentación basada en plantas va a perder peso o si la composición de la dieta tiene algo que ver así que estos hombres que se enrolaron en el estudio firmaron un compromiso de comer la cantidad de comida que fuese necesaria para no adelgazar así que ahí va todos los días los pesaban y cuando comenzaban a perder peso decían tú te comprometiste a comer más tienes que comer más y describen cómo los pacientes tenían dificultades para comer la cantidad de comida necesaria para no adelgazar finalmente pasaron las dos semanas felizmente para ellos y vemos cómo de un promedio de 26 unidades de insulina que se ponía cada uno habían bajado a 11 pero de forma sorprendente más de la mitad de ellos lograron suspender por completo el uso de insulina y como efecto colateral hubo una caída de 50 puntos en promedio del colesterol en dos semanas no hay ningún medicamento que tenga un efecto ni siquiera parecido este es un artículo la publicación de un ensayo clínico controlado aleatorizado muy bueno publicado en el 2011 en él agarraron reclutaron 37 pacientes en dos brazos 37 en cada brazo y probaron una dieta vegetariana versus una dieta diabética convencional ahora esa dieta diabética convencional es la sugerida por la Asociación Americana de Diabetes no es cualquier dieta es una alimentación especialmente diseñada para personas con diabetes y tiene efectos realmente buenos decidieron que iban a generar un déficit de 500 calorías en cada persona eso quiere decir que ambos grupos estaban comiendo exactamente la misma cantidad de calorías no había diferencia en calorías y los desenlaces que quisieron probar fueron los siguientes sensibilidad a la insulina evaluada con CLAMP y este es el gol estándar para medir resistencia a insulina evaluaron grasa visceral con resonancia nuclear magnética evaluaron estrés oxidativo los criterios de inclusión fueron tener diabetes tipo 2 estar entre 30 y 70 años tener una hemoglobina glicosilada entre 6 y 11 índice de masa corporal entre 25 y 53 y tener disposición a cambiar hábitos alimenticios excluyeron a las personas que tenían glicosiladas por encima de 11 o por debajo de 6 quienes estuvieran usando insulina quienes ya fueran veganos o abusaran de drogas o alcohol miren los resultados el estudio fue llevado hasta los 6 meses pero desde mucho antes se veían los resultados ok la línea continua es el grupo de intervención y la línea discontinua es el grupo control realmente no es no es un control son personas que tienen una intervención alimentaria la mejor dieta disponible según la asociación americana de diabetes y a ambos grupos les fue muy bien pero lo que tiene que ver con pérdida de peso los que hicieron la dieta vegetariana perdieron el doble de peso y recuerden tenían la misma cantidad de calorías lo que variaba era la composición de la dieta vamos a ver cómo les fue en perímetro abdominal ambos tuvieron pérdidas significativas de perímetro abdominal pero los vegetarianos perdieron mucho más igualmente con los valores de colesterol malo la grasa subcutánea la grasa visceral y en sensibilidad a la insulina ambos grupos tuvieron una mejoría notable sin embargo miren a los seis meses el efecto en los vegetarianos fue mucho mayor quiero compartirles un caso clínico de un paciente que tuvimos recientemente ahí en la clínica del estilo de vida y traigo el caso de él porque es el único que durante este último año no hizo nada de ejercicio así que sirve para ilustrar lo que estamos hablando es un hombre de 67 años con antecedentes de hipertensión hiperlipidemia obesidad síndrome depresivo diabetes diagnosticada a los 45 años o sea que lleva ya más de 20 años viviendo con diabetes ya con múltiples complicaciones una retinopatía proliferativa con hemorragias retinianas nefropatía diabética en etapa 3 sedentario empedernido e irredento no hubo forma de hacerlo hacer ejercicio siempre tenía una excelente excusa muy elevada ingesta de alimentos procesados alta en grasa baja en fibra insomnio además de mantenimiento a su ingreso estaba tratado con metformina 850 miligramos tres veces al día clivenclamida 5 miligramos tres veces al día insulina NPH 110 unidades al día e insulina regular 90 unidades en tiempos posprandiales o sea que este hombre se estaba poniendo 200 unidades de insulina al momento de ingresar a pesar de esto sus niveles de glucosa estaban entre 300 y 400 y estaba perdiendo masa muscular a su ingreso pesó 109 kilos su índice de masa corporal estaba en 34 y su hemoglobina glicosilada estaba en 12.5% inició tratamiento con alimentación basada en plantas ayuno intermitente eso quiere decir que no cenaba no fue nada muy dramático además manejo del estrés e higiene del sueño a su ingreso suspendimos glivenclamida se hizo ajuste de la dosis de insulina a 80 unidades solamente en tiempo basal y se inició el iraglutide a punto 6 miligramos subcutáneos al día la primera semana como les digo no quería hacer ejercicio decía que estaba muy cansado ya después de la primera semana sus niveles de glucosa en sangre habían mejorado mucho al igual que su presión arterial entonces decidió que ya se iba a operar un par de cataratas y entonces esa fue la excusa para no hacer ejercicio el resto del programa así que es un buen caso para estudiar esto vamos a dejarlo en suspenso un poquito quiero hablarles sobre el efecto del manejo del estrés y cambios en alimentación para tratar enfermedad coronaria ya hemos hablado de diabetes de resistencia a la insulina vamos a ver ahora la segunda causa de muerte más frecuente entre nosotros vamos a comenzar a pasar muy rápido bien este es un ensayo publicado por el doctor Ornish en 1983 donde demuestra que en 24 días se produce una reducción del 91% en los episodios de angina en los pacientes que se sometieron a un programa de modificación de estilo de vida esta es otra publicación de Dean Ornish también en enfermedad coronaria y muestra como 28 pacientes que fueron se sometieron a su programa que consiste en una dieta vegetariana baja en grasas suspensión de tabaquismo manejo de estrés ejercicio durante un año el 82% experimentó regresión de enfermedad coronaria hasta hace no muchos años pensábamos que era imposible que la enfermedad coronaria revirtiera y fíjense el grado de reversión tuvo relación directa con el apego al programa el doctor Esselstyn publica este estudio en 2014 y dice hay forma de revertir la diabetes hay forma de revertir la enfermedad coronaria y prueba que sí un programa cuyo núcleo es la alimentación basada en granos enteros legumbres lentejas otros vegetales frutas evitar carnes aceites añadidos lácteos aguacate nueces alimentos azucarados y exceso de sal fíjense como el 81% de todos los pacientes sometidos al programa mejoraron 94% tuvo reducción de síntomas y 22% tuvo reversión de su enfermedad coronaria 8% permaneció estable no empeoró y no mejoró y el 10% empeoraron a pesar de la intervención en estilo de vida está bien demostrado que hay un pequeño porcentaje de personas que no responden bien a los programas parece ser que a pesar de que se adhieran son personas que tienen una carga genética muy importante y hay algunos factores que todavía no entendemos bien que causan estos fenómenos de este estudio nos han quedado algunas de las imágenes más sorprendentes que hemos visto en medicina en los últimos años una de ellas es esto a los tres meses de estar en el programa vemos como un corazón que estaba isquémico aquí en esta región recupera su perfusión a los tres meses y esto es una arteria descendente anterior ocluida por una placa como en un poco menos de tres años se recanaliza pensábamos que esto no era posible sin usar stents o sea sin operar esto es un estudio publicado en New England Journal of Medicine en 2015 donde se evalúa el peso que tiene el consumo de frutas sobre los desenlaces cardiovasculares es un estudio muy importante porque es posiblemente el más grande ellos lograron acumular 3.2 millones de personas años de seguimiento en China no hay poca gente allí reclutaron 513 mil datos de 513 mil personas y todo lo que hicieron fue ver cuántas frutas consumían al día y de qué se enfermaban vean aquí las personas que se acercan a consumir una fruta por día y hasta una y media frutas por día logran disminuir en un 40% la posibilidad de morir por una causa cardiovascular esto es el riesgo de tener stroke isquémico y esto stroke hemorrágico reducciones del orden del 30% hay evidencia científica aplastante de que el estilo de vida disminuye la mortalidad por cáncer de que las células de que la sangre de personas veganas o que se alimentan basado en plantas tiene mucho mayor poder para eliminar las células cancerígenas lamentablemente el tiempo se terminó vamos a tener que saltar pasar rápido por todo esto la evidencia está disponible para cáncer de próstata para cáncer de mama para cánceres del sistema digestivo y vemos y vemos también como el consumo de proteínas animales al igual que las grasas de origen animal son perjudiciales para la salud de múltiples maneras ¿cómo les parece si les digo que el EPOC también se beneficia por una alimentación basada en plantas? resulta que la inflamación a nivel pulmonar puede neutralizar el efecto del cigarrillo por lo menos por un tiempo no los estoy invitando a fumar pero hay un estudio que muestra que si un fumador comienza a comer brócolis la inflamación dentro de los pulmones disminuye esto es un estudio que se hizo en 120 pacientes fumadores y se ve como la línea de arriba los veganos lograron mejorar su función pulmonar al ser comparados contra los que se alimentaban con una alimentación típica occidental también la demencia alimentaciones basadas en plantas disminuyen en forma considerable el riesgo de padecer demencia vamos a terminar con el caso clínico estas son las glucometrías de nuestro paciente vemos como comenzó a disminuir tanto sus niveles de glucemia preprandial y posprandial estos picos que vemos acá es porque hubo necesidad de ir disminuyendo la insulina recuerden que les dije que llegó con 200 unidades de insulina al día pero egresó con 60 unidades al día menos de la mitad casi el 25% de la dosis que estaba usando cuando ingresó perdió 8 kilos durante 18 días y se fue con muchos menos medicamentos de los que usaba cuando llegó esta semana estuvo en consulta así que lo pesé y ya ha perdido 20 kilos en 3 meses ahora estamos usando 30 unidades de insulina recuerden que era 200 lo que él usaba hace 3 meses y su hemoglobina glicosilada se encuentra en 6% recuerden que estaba en 12 cuando llegó y no hicimos nada mágico solamente alimentación basada en plantas les repito no ha querido hacer ejercicio así que este es el poder de la alimentación basada en plantas les tenía algunos tips sin embargo en los talleres y en otras charlas estoy seguro que se los van a mencionar quiero contarles que no hay nada en la farmacia que sea más poderoso que lo que pueden poner sobre la mesa ok está en nuestras manos queremos elegir qué va a pasar con nuestra salud en gran medida los dejo con esta imagen que este no sea nuestro futuro gracias por su atención gracias